¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Agámenlo, jalita, agámenlo. No, agámenlo. Les cuento que acá adelante no va a caer nada, todo va a caer atrás. Así que lo que tenga adelante no va a caer atrás. Adentro y suelta la música. ¡No! 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 ¡Que la rompa Felipe! ¡No! Que la rompa Felipe, ¡no! ¡No! ¡Sí! ¡A mí es mi volita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Afer, bien! ¡Afer, bien! ¡Adiós!